Buen día estudiantes, vamos a empezar su clase de esta semana, que es la semana 32 de su ciclo anual UNI, con el tema Doctrinas Económicas. Muy bien, los objetivos de la clase son los siguientes. Vamos a diferenciar los planteamientos de los mercantilistas, los sociócratas y los clásicos. Vamos a ver qué significa cada uno de esos términos. Vamos a conocer también a las doctrinas del socialismo científico y los neoclásicos, y también vamos a identificar los diferentes planteamientos de la doctrina teneciana y monetarista. Estas son las siete doctrinas que vamos a estudiar en esta clase, desde la más antigua, el mercantilismo, hasta el monetarismo, que ya son de los años 70 del siglo pasado, del siglo XX. Las doctrinas económicas es el conjunto de planteamientos, son posturas, planteamientos, donde los autores en economía argumentan sus teorías, que tratan de explicar una determinada realidad económica. Estos autores de economía, los diversos autores de economía que han habido a lo largo de la historia, van a explicar esa realidad económica que tiene cada país. De acuerdo también a un contexto determinado, de acuerdo a una época, de acuerdo, porque no nos vimos la economía de estos tiempos que la economía de hace 100 años, 200 años o 300 años atrás, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver las diversas posturas, planteamientos, argumentos, los diversos autores que hay en economía. Comenzamos con el mercantilismo. A ver, surge en el siglo XVI y hasta fines del siglo XVIII, ¿no? ¿No? Siglo XVI, del año 1500 a 1600, más o menos estamos hablando de estas épocas, ¿no? Épocas de estos barcos, ¿no? Estos barcos de madera, como las calaveras de Colón, ¿no? Que surcaban los mares, iban por rutas marítimas, llevando productos de un país a otro. Estamos hablando de estas épocas, ¿no? Grandes descubrimientos en lo comercial, marítimos, ¿no? Hay grandes descubrimientos también, ya se podía viajar, pues, e inclusive descubrir nuevos continentes, ¿no? Consolidación de los reinos europeos, ¿no? El reino español acá en Sudamérica, ¿no? El reino portugués también acá por Sudamérica, ¿no? Los ingleses con sus colonias en Norteamérica, ¿no? Y los franceses con colonias en África, por ejemplo, ¿no? Consolidación de los reinos europeos, ¿no? Descubrimiento de nuevos territorios, nuevas rutas, nuevos continentes, ¿no? Primera etapa del capitalismo, llamado también mercantil o comercial. Esa es la primera etapa del capitalismo, que se llama capitalismo mercantil o comercial. Muy bien. Entonces, planteamientos que planteaban los mercantilistas, la fuente de riqueza es la acumulación de metales preciosos. El país que tenga más oro, más plata, más dinero, ese país va a ser más rico. Para eso debe haber una balanza comercial favorable, o sea, que sus exportaciones sean mayores a sus importaciones, ¿no? Un nacionalismo también, ¿no? Una nación poderosa era la que obtenía metales preciosos en mayor proporción que su... O sea, hay un nacionalismo, ¿no? Un proteccionismo también, ¿no? O sea, eso es aplicación de los aranceles, ¿no? O sea, cuando tú cobras altos aranceles, es más difícil que los productos importados ingresen a tu país, ¿no? Entonces, ese es un nacionalismo, un proteccionismo, ¿no? Aplicación de los aranceles. Eso es para garantizar una balanza comercial favorable. Cuando tú cobras altos aranceles, menos productos importados van a entrar a tu país, ¿no? Y vas a favorecer más a tus exportaciones. Y esa es una balanza comercial favorable, ¿no? Estamos hablando del colonialismo, ¿no? Como estamos diciendo, colonialismo monopolio, ¿no? Acá los grandes imperios, ellos nomás querían vender al mundo, ¿no? Y ahí se peleaban por las rutas marítimas, inclusive hacían guerras en esos tiempos, ¿no? Colonialismo y monopolio en el comercio, ¿no? Solamente los españoles querían comerciar en el mundo. Solamente los ingleses querían comerciar en el mundo, ¿no? Ellos nomás querían tener todo el monopolio, toda la producción, ¿no? Y hacían poder sobre las colonias, ¿no? Y la exclusividad de las actividades comerciales, ¿no? Muy bien, sus principales representantes son Jean-Baptiste Colbert, ¿no? Colbert fue un ministro del rey de Francia, Luis XIV, ¿no? Un excelente sector, un ministro que hacía bien su trabajo, ¿no? Él veía la importancia del país en que acumule más riqueza, ¿no? Y esa riqueza no solamente se obtiene, pues, por los estales preciosos, sino también por el cobro de impuestos. Donde dio importancia al cobro de impuestos, ¿no? Thomas Moon también, ¿no? Thomas Moon también, otro representante de los mercantilistas, en inglés, también él daba más importancia a las exportaciones, ¿no? Thomas Moon decía, este, debemos vender más de lo que le compramos a los países vecinos. O sea, más importancia a las exportaciones, ¿no? Y Antonio Serra fue, pues, un economista italiano, ¿no? Estos son sus principales representantes. A ver, ahora vamos a la fisiocracia, ¿ya? La doctrina fisiocrática. ¿Qué decían los fisiócratas, ya? Contexto, segunda mitad del siglo XVIII, ¿no? O sea, este, los mercantilistas llegaron hasta el siglo XVIII, más o menos. Y en la segunda mitad del siglo XVIII, fue, pues, finales de la época mercantilista, como te dicen, ¿no? Y surgió en Francia cuando estaba el régimen absolutista, ¿no? Ahí estaba, pues, Napoleón por el año 1800, ¿no es cierto? Con su régimen absolutista, ¿no? Napoleón quería, este, ser, este, el emperador del mundo, cuando tener, este, tener más territorios, ¿no? Que Francia, este, crezca más, ¿no? O sea, en territorios, en intenciones, ¿no? Estamos hablando de esa serie. ¿Qué decían los fisiócratas? Miren, la fuente de riqueza no estaba en los metales preciosos como decían los mercantilistas. Para los fisiócratas, la fuente de riqueza estaba en la tierra. Y el país que desarrolla mejor la agricultura, ¿no? O sea, un país, para los fisiócratas, un país va a ser más rico si tiene más grandes excepciones de tierra para desarrollar la agricultura. Hablaban de un orden natural, ¿no? Así como la naturaleza tiene sus propias leyes y solo se desarrolla, igualito. La economía y el mercado, obviamente, tiene sus propias leyes que se rigen solas. No necesita la intervención del gobierno, ¿no? Hablaban de un orden natural, ¿no? Armonía de las leyes naturales de la saciedad humana, ¿no? Hablaban de laissez-faire, laissez-faire, ¿no? Dejar hacer, dejar pasar, ¿no? O sea, deja hacer, deja pasar. El mercado solo se autorregula, ¿no? ¿No es cierto? Dejar que las personas hagan lo que les parezca así. Que el artesano, el agricultor, el productor produzca en libertad lo que mejor les parezca, ¿no? De acuerdo a sus intereses, ¿no? Sin la interferencia del gobierno. O sea, ellos no apoyan la interferencia del gobierno. Por ejemplo, los mercantilistas sí apoyan la intervención del gobierno para cobrar aranceles. Dice, así no ingresen productos importados. Pero en la fisiocracia no se apoya la intervención del gobierno. Mientras el mercado, la economía esté, este, más libre, ¿no? Este, sin la intervención del gobierno, mejor. Porque el mismo mercado tiene sus propias leyes para autorregularse. ¿Bien? Impuestos a los terratenientes también, claro, ¿no? No consideraban los terratenientes, solo eran los que alquilaban la tierra, ¿no? Entonces, debían aplicar impuestos a los terratenientes porque ellos no producen agricultura. O sea, para los fisiócratas, la riqueza está en el desarrollo de la agricultura. Entonces, como los terratenientes solamente alquilan la tierra, ellos no generan riqueza. El único, para los fisiócratas, el único que genera riqueza es la agricultura, los agricultores. ¿De acuerdo? No eran parte de la generación de riqueza. ¿Quién generaba riqueza para la filocracia? En el desarrollo de la agricultura. Los agricultores son los que generaban riqueza. Los que generaban ese excedente, ¿no? Ese excedente neto que le llamaban también ellos, ¿no? ¿Qué es el excedente neto? Bueno, el excedente neto o el producto neto es, digamos, los agricultores cuando producen una parte es para ellos, para su consumo, y hay otra parte que les sobra, ¿no? Ese es el producto neto, ese excedente que se puede, pues, también distribuir entre la sociedad, entre las demás clases de la sociedad. ¿De acuerdo? Entonces, solamente los agricultores creaban ese excedente, ese producto neto, que se podía, pues, beneficiar la sociedad, ¿no? Las demás clases sociales de la sociedad se podían beneficiar de ese producto neto, de ese excedente de los agricultores. Solamente los agricultores generaban esa riqueza. Entonces, acá en los fisiócratas habían tres clases sociales, ¿no? Los campesinos, los agricultores que sí, productores de riqueza, ellos producían la riqueza. Los rentistas son los terratanientes, los que alquilaban la tierra. Y la clase estéril son los comerciantes y fabricantes, ¿no? Los comerciantes y fabricantes no generaban riqueza, simplemente las transformaban o usaban esa riqueza producida por los agricultores, ¿no? Por ejemplo, los comerciantes en el mercado vendían los productos que producían los campesinos, ¿no? Los fabricantes también, bueno, los que hacían mesas, los que hacían chompas, aprovechaban los recursos de la agricultura para producir, ¿no? Los fabricantes de mesas necesitaban madera y esa madera la producían los campesinos con la, ¿no? Con la siembra de árboles, ¿no? O los fabricantes producían chompas y esas chompas, esa lana salía, pues, del algodón, ¿no? Y el algodón era producido por las casas demás. Simplemente ellos eran una clase estéril, no producían riqueza. La riqueza venía de los agricultores. Entonces, acá su principal representante es, este, Frankos Kessnay, ¿no? Él fue un médico francés, ¿ya? Un, este, alinerado de esa época, vamos a decir así, ¿no? Este, Yars Turgó, ¿no? Yars Turgó hizo su discurso sobre el progreso humano, también habló de eso. Y Vicente Gurnay justo fue el que dijo esa frase, ¿no? Vicente Gurnay fue el que dijo dejar hacer, dejar pasar, ¿no? Estos son los representantes, este, de la fisocracia, ¿no? El principal es Kessnay, ¿no? Kessnay hizo su, fue un médico, pero le interesó la parte económica, ¿no? Hizo su tabla, su tabla económica, ¿no? En esa tabla económica justamente colocaba estas tres, estas tres clases sociales, ¿no? Y estas tres clases sociales veían, pues, lo que aportaban a la sociedad. Y ahí en esa tabla veía que solamente los campesinos producían riqueza. Kessnay, como era un médico, hacía una analogía de la, de la medicina con la economía, ¿no? Por ejemplo, para Kessnay, Kessnay decía que así como la circulación de la sangre, así como de la sangre, nuestros órganos sacan sus nutrientes para su buen funcionamiento, ¿no? Nuestro hígado, nuestro pulmón, nuestro riñón, sacan de la sangre los nutrientes que necesitan para su buen funcionamiento, nuestro cuerpo humano, igualito, ¿no? Y le hizo una analogía con la agricultura, ¿no? La producción de la agricultura, ¿no? La agricultura produce, pues, los nutrientes, produce la riqueza para las demás clases sociales, ¿no? Produce, pues, la riqueza que necesitan los campesinos, produce, pues, la riqueza que necesitan los tratanientes, produce, pues, lo que necesitan los industriales para producir todo. La riqueza sale de la agricultura, ¿no? Así como nuestros órganos obtienen sus nutrientes de la sangre, igual, ¿no? Estas clases sociales, campesinos, tratanientes, industriales, reciben sus nutrientes, reciben su riqueza de la producción de la agricultura. Y eso es analogía. Muy bien, seguimos. Luego vienen los clásicos o liberales, ¿no? O sea, acá vienen los clásicos o liberales, ¿no? Acá estamos hablando ya, este, libre mercado, ¿no? Que el gobierno no intervenga mucho tampoco, ¿no? Contexto, el año 1776. En el año 1776, Adán Emy publicó su libro La riqueza de las naciones. Y gracias a ese libro, se le dio el carácter de ciencia a la economía, ¿no? ¿De acuerdo? Porque la ciencia es cuando se produce nueva teoría, nuevos conocimientos. Entonces, se le dio el carácter de ciencia a la economía gracias a la publicación en este año de 1776 de La riqueza de las naciones. Revolución científica, nuevos descubrimientos, revolución industrial, ¿no? Aparición de las máquinas, las máquinas a vapor, ¿no? Se industrializó más la economía, ¿no? Antes era todo artesanal, ¿no? Antes uno solo hacía todo, ¿no? Uno solo cortaba en árbol, uno solo lo llevaba al cerradero para convertirlo en madera, uno mismo armaba la mesa, o sea, uno hacía todo, ¿no? Muy artesanal. Ya en la revolución industrial se utilizaron las máquinas, ¿no? Ya hubo una producción más productiva, ¿no? Se hacían los productos más rápidos ya con las máquinas, con los nuevos inventos, las nuevas herramientas. La producción se hizo mejor y en serio, ¿no? Y se producía mucho más rápido que los artesanos, ¿no? Que lo que hacían de todo. Muy bien. Sus planteamientos. La fuente de riqueza para los clásicos o liberales es el trabajo. El país que desarrolle mejor su trabajo, ese país va a ser más rico mediante la división del trabajo. Ya que uno no lo haga todo. Ya que una sola persona ya no lo haga todo. Sino que se divide el trabajo. Si en tu país hacen mejor la división del trabajo, van a ser más productivos. Van a ser más rápidos las cosas. Van a producir en mayores volúmenes, ¿no? Ese país va a ser más rico, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya que un grupo de personas solamente corte la madera. Otro grupo de personas solamente arme el muerto, ¿no? Y otro grupo de personas solamente pinta. Y de esa manera se produce mucho más rápido la mesa, ¿no? Así, dividiéndose el trabajo, ¿no? Se hace más rápido la producción, ¿cierto? Que las personas se especialicen solamente en cortar madera. Como él es un especialista cortando madera, llama, logra menos material, ¿no? Que es un especialista, ¿no? Que él se especialice en armar el mueble. Él es un especialista armando el mueble. Se especializa en eso, ¿no? Y este es un especialista pintando nada más. Es un experto en pintura. Ya sabes cómo mezclar la pintura en esto, ¿no? Uno se especializa. Hoy en día ustedes también se van a especializar, ¿no? Algunos de ustedes quieren ser ingenieros de sistemas, pero no van a dominar todo lo que son los sistemas, ¿no? Algunos se especializan en software. Otros se especializan en redes. Otros se especializan en seguridad industrial. ¿Qué sé yo, no? Se van a especializar, ¿no? O sea, se tienen que especializar en algo, ¿no? Y eso es lo que... Y ahí uno hace mejor su trabajo, ¿no? Acá mismo en la academia, ¿no? Un grupo de personas, un grupo de personas somos los profesores que estamos enseñando. Otro grupo de personas son los auxiliares que están viendo, pues, acá el orden en el salón, ¿no? Otro grupo de personas están viendo los sistemas de la academia, ¿no? Viendo que la intranet, el al lado virtual, donde están tus materiales, funciones de bien, ¿no? ¿Cierto? Entonces, la división del trabajo se aplica hasta hoy día, ¿no? Y el país que aplique mejor su división del trabajo, ese país va a ser más. Obviamente, los países más desarrollados, los países más individualizados tienen las mejores máquinas, tienen las mejores tecnologías, hacen mejor, pues, esta división del trabajo, son más productivos, hacen más productos en serie, ¿no es cierto? Los trabajadores también están mejor capacitados, tienen mejores estudios en los países más desarrollados, ¿no? Estamos hablando aquí de los clásicos, los que ya les hablaban de eso, ¿no? Que la fuente de riqueza está en el trabajo. Participación mínima del gobierno también, ¿no? Miren, así como los fisiócratas decían que había un orden natural, que el mercado solo se autoregula, ¿no es cierto? Igualito. Debe haber una participación mínima del gobierno. O sea, el gobierno tiene que estar, sí, ¿ah? El gobierno tiene que estar, pero con un mero árbitro, ¿no? Como así en un partido, el árbitro ahí, para que jueguen limpio, ahí está el árbitro para que los jugadores respeten las reglas, igualito. Para los clásicos o liberales, el gobierno debe ser así simplemente para mantener un orden en la sociedad, ¿no? Si alguien comete un delito, un asesinato, ahí está el gobierno, fue para hacerle juicio, ¿no? Bueno, en estas épocas te abocaban o con la guillotina te borraban la cabeza, ¿no? Pero participación mínima del gobierno simplemente para mantener el orden. Que no se evita, pues, en el mercado, colocando precios o diciendo que es producir. Ya hay una libertad en la producción, ¿no? No que el gobierno lo diga, ¿ah? Participación mínima del gobierno, ¿no? Las fuerzas del mercado guiarán la producción. Sí, la misma fuerza del mercado se autorregula, ¿no? Cuando en el mercado un producto está escaso, su precio comienza a subir. Y cuando su precio comienza a subir, los mismos productores comienzan a producir más ese producto. Porque a los productores le mueven, los productores producen más cuando el precio sube, ¿no? Cuando el precio sube, los productores se animan más a producir ese producto. Oye, mire, ese precio está subiendo. Ese producto está subiendo. Vamos a producir más de ese producto. Entonces, los mismos productores producen más ese producto. Y cuando los productores producen más ese producto, aumentan la cantidad de ese producto. Ese producto es más abundante. Y luego su precio baja. el mismo mercado se autorregula sin la intervención del gobierno ese es libre mercado las fuerzas del mercado guiarán la producción las fuerzas del mercado guían la producción cuando un producto está escaso hace subir el precio y se abastece de nuevo el mercado y baja su precio de nuevo o cuando un producto es abundante ese producto está de sobra ya se produce menos ese producto y van a ver cuando el producto es abundante su precio comienza a bajar y cuando su precio comienza a bajar ese producto va saliendo y de nuevo vuelve a escasear ese producto y de nuevo se vuelve a producir entonces el mismo mercado se autorregula sin la intervención del gobierno en el intercambio, la distribución o sea el gobierno no debe decir no debe decir a los productores a los empresarios que producir ellos sabrán que producir el mismo mercado se va a autorregular de acuerdo conducta económica acá también hablamos de la mano invisible hay una conducta económica en interés propio y armonía entre ellos el bienestar individual servirá para mejorar el beneficio de la sociedad ¿cómo es eso? cuando un productor cuando un fabricante produce tiene el afán de lucro o sea cuando un empresario produce sus productos para vender no lo hace por buena gente para que no nos falte ese producto un empresario produce esos productos porque quiere ganar quiere tener ganancias el panadero todos los días se levanta a las 3 de la mañana a hacer pan pero no lo hace por buena gente no lo hace porque se preocupa para que tú tengas tu pan todos los días en la mañana no el panadero se levanta todos los días a las 3 de la mañana a hacer pan porque él quiere ganar plata él tiene afán de lucro pero ese interés individual ese interés individual del panadero de querer ganar plata nos hace un bien a la sociedad porque gracias al panadero nosotros todos los días tenemos pan en nuestra casa si no cada uno de nosotros tendríamos que hacer pan y nosotros no sabemos hacer pan si nosotros nos ponemos a hacer pan malogramos harina desperdiciamos materiales porque no tenemos ese expediente en cambio el panadero es un experto haciendo pan él ya no desperdicia harina él ya no desperdicia levadura ella sabe cuánto tiempo debe estar en el horno del pan es un especialista ella hace mejor el pan y es mejor que un especialista haga el pan y nos hace un beneficio a la sociedad gracias a los panaderos tenemos todos los días pan en nuestra mesa si no lo hicieran miren qué caos sería la sociedad menos mal que hay alguien que está haciendo el pan menos mal que hay alguien que está fabricando las amasías menos mal que en camara están produciendo ropa menos mal ellos tienen afán de lucro ellos tienen afán de ganar plata pero nos hacen un bien hacen un bien a la sociedad esa es la mano invisible esa es la mano invisible que empuja al empresario empuja al productor ellos buscan su bien individual pero como dice el chavo sin querer queriendo nos hacen un bien ellos no se proponen hacernos un bien pero ese lucro esa ganancia que quieren ganar nos hacen un bien ¿no es cierto? porque lo que ellos producen la sociedad lo necesita esa es la mano invisible esa mano invisible que empuja al empresario que sin proponerse el empresario nos hace un bien a la sociedad porque produciendo su pan produciendo su ropa produciendo su cartado satisface pues la necesidad de todos nosotros ¿no? muy bien las leyes económicas también es una explicación de la realidad económicamente las leyes y teorías ¿no? estamos hablando acá de la ley de la demanda la ley de oferta ¿no? y se está hablando de eso ¿no? leyes económicas ¿no? teoría del valor trabajo también ¿no? teoría del valor trabajo el valor de los productos es dado por la cantidad de trabajo incorporado en el cuando un producto tiene más trabajo incorporado o sea tiene más costo de producción va a tener más valor ¿no? por ejemplo una hamburguesa una hamburguesa tiene menos costo de producción por eso vale menos en cambio un iPhone tiene mayor costo de producción cuesta más producirlo ¿no? por la misma tecnología la misma investigación ¿no? y obviamente esto tiene más valor ¿no? a eso se refiere muy bien sus principales representantes son Adán Esmig obviamente considerado el padre de la economía este en 1776 publicó pues esto de este libro de la riqueza de las naciones ahí explicó cómo las naciones cómo los países se hacen más ricos y se hacen más ricos mediante el desarrollo del trabajo el país que desarrolla mejor la división del trabajo esos países van a ser más ricos también habló de la mano invisible en tu libro luego vino luego de Adán Esmig otro plástico de David Ricardo ¿no? también ¿no? David Ricardo planteó pues sus ventajas comparativas o ventajas relativas este Adán Esmig planteó las ventajas absolutas ¿no? acuerda se dio en el elemento del comercio exterior ¿no? aquel país que produzca un producto a los menores costos tiene más ventajas absolutas eso lo planteó Adán Esmig ¿no? y David Ricardo planteó pues lo que es las ventajas comparativas las ventajas relativas ¿no? ahí tiene que ver el costo de oportunidad aquel país según David Ricardo ¿no? aquel país que produzca un producto con el menos costo de oportunidad el que sacrifique menos algo por producir un producto ese país debe producir ese producto ¿no? cuando tú produces un producto dejas de hacer otro ahí está el costo de oportunidad ¿no? el costo de oportunidad está en lo que rechaza ¿no? cuando tú produces un producto estás dejando de hacer otro producto entonces el país que tenga el menor costo de oportunidad el país que tenga el menor sacrificio por producir un producto ese país debe producir ese producto ese según David Ricardo según sus ventajas comparativas o ventajas relativas ¿no? tiene que ver el costo de oportunidad Daniel Jean-Baptiste Sainz, también otro francés discípulo francés de Adam Smith él planteó que toda oferta crea su propia demanda la ley de Sainz, toda oferta crea su propia demanda cuando uno ofrece, cuando uno produce pues está porque hay una demanda que está esperando la ley de Sainz y la de Robert Malthus Malthus también un reverendo un padre de esa época él planteó más que todo la explicación de la pobreza él se preocupó mucho por la tasa de natalidad humana decía que los humanos aumentaban en número en progresión geométrica y los recursos alimenticios aumentaban en producción aritmética, en otras palabras la población humana aumentaba geométricamente a mayor velocidad que la producción de alimentos, entonces si la población humana crece a mayor velocidad que la producción de alimentos, los alimentos no van a alcanzar para todos los humanos va a faltar, y eso es lo que ocasiona la pobreza, las crisis entonces Robert Malthus planteaba pues el control de la tasa de natalidad que no nazcan muchos humanos hay que controlar la tasa de natalidad bueno, no va a controlar pues la tasa de natalidad que no nazca más no nazca más rico normalmente la población humana aumenta más en la población donde hay pobreza los pobres son los que aumentan más en número entonces Thomas Malthus planteaba pues un control a la tasa de natalidad sobre todo a los pobres que no nazca muchos pobres porque no va a alcanzar los alimentos para ellos, entonces eso planteaba entonces en esos tiempos planteaban ya digamos, basándose en la teoría de Malthus decían pues los primeros que deben ir a la guerra son los más pobres y los más pobres van a la guerra van muriendo y se va reduciendo también la población humana sobre todo en la parte de los pobres o también haz vivir a los pobres en zonas donde hay desastres naturales donde hay huaicos, donde hay terremotos que hay vivos para que vayan disminuyendo o hazlos vivir alrededor de un volcán haz vivir a los pobres alrededor de un volcán el volcán funciona y reduce la población o sea, la teoría Malthusiana se le ve un poco cruel también y se aplica en el mundo por ejemplo en China hace un tiempo en China las parejas chinas los matrimonios chinos no podían tener más hijos solamente podían tener uno está prohibido tener dos, tres hijos en China hasta hace un tiempo hasta hace unos pocos años nomás porque la población china está aumentando demasiado los chinos son como 1.400 millones de chinos entonces ahí también se está aplicando pues teoría Malthusiana acá en el Perú también Fujimori, Alberto Fujimori el papá de Keiko también está en la cárcel bueno, el papá de Keiko Alberto Fujimori está en la cárcel porque es corrupto se le acusa también de la matanza de barros altos y también se le acusa y ahorita está en juicio con las esterilizaciones forzadas Fujimori también uno de los problemas que tenía el Perú en los años noventa es que también la pobreza muchos pobres Fujimori dijo ¿cómo hago que en el Perú no haya más pobres? y los pobres siguen naciendo entonces hay que controlar la tasa de natalidad de los pobres y en la sierra a las mujeres del campo en la sierra con engaños se las esterilizó se las esterilizó para que no tengan más hijos como si fuera pues este con mascotita que las esterilizan igualito se esterilizó alguna sí fue con consentimiento también pero alguna se le engañó con engaños se les esterilizó de eso le están acusando de eso le están usando en esas épocas se les pagaba bien a los doctores los doctores que iban a la sierra y esterilizaban más mujeres tenían más pago y de eso se les está acusando también a Fujimori que autorizó eso autorizó la esterilización esa es teoría maldiciana estás controlando la tasa de natalidad que no nazcan que no nazcan más seres humanos que no este que no aumente pues la la población humana demasiado controlar pues esos nacimientos luego tenemos el socialismo científico vamos a ver acá el socialismo científico ya el socialismo nace en contra pues del capitalismo en contra del libre mercado esa parte contexto finales del siglo XVIII inicio del siglo XIX estamos hablando de ese contexto consolidación de la revolución industrial ya las fábricas tenían mejor producción con esas nuevas máquinas pero habían protestas sociales los obreros no estaban de acuerdo se sentían explotados por los dueños de la fábrica protestas sociales originadas por las malas condiciones laborales malas condiciones laborales los obreros trabajaban 14 y 6 horas no es como ahora 8 horas según ley un trabajador debe trabajar hasta 8 horas en ese tiempo trabajaban 14 y 6 horas se sentían explotados y desigualdades económicas porque todas las ganancias se las llevaban los empresarios y poco le pagaban a los obreros estábamos hablando de esa parte planteamiento hablaban de la teoría del valor trabajo o sea para los socialistas el trabajo humano el trabajo que desarrolla el hombre es el que genera la riqueza vamos a ver vamos viendo esas diferencias el valor de un bien dice el valor de un bien está supeditado al tiempo socialmente necesario incluido en él o sea ¿cuánto es el tiempo necesario que un hombre un hombre necesita trabajar un producto para terminarlo ¿cuánto es ese tiempo necesario? claro no vamos a decir pues que si un producto tiene más tiempo dedicado por el trabajo del hombre va a tener más valor no no se trata de un producto tú te demores mucho yo puedo hacer una mesa y me demoro un año y por eso va a tener más valor no no se trata de eso ¿cuánto es el tiempo socialmente necesario para producir esa mesa? menos menos tiempo haga menos menos tiempo se demore el obrero en hacer esa mesa más ganancia va a tener el empresario ¿cómo así? por ahí se ve la explotación la ganancia de la empresa por ejemplo digamos un obrero en gamarra produce pantalones listo este obrero en gamarra produce 16 pantalones en 8 horas digamos en 8 horas en 8 horas de trabajo este obrero produce 16 pantalones lo cose lo borda lo remaya todo eso 16 pantalones producen 8 horas entonces produce 2 pantalones por hora 2 pantalones por hora 2 por 8 y cada pantalón lo hará en media hora cada pantalón lo hace en media hora entonces el tiempo socialmente necesario TSM el tiempo socialmente necesario para producir un pantalón es media hora 30 minutos ¿no es cierto? 30 minutos a lo que se deben preguntar si tú eres un empresario de gamarra por 30 minutos de trabajo ¿cuánto le pagas por este pantalón al obrero? por media hora de trabajo yo te doy 3 horas vamos a decir así puede ser así gana un obrero más o menos por media hora de trabajo y te pago 3 soles 3 soles ¿no? media hora de trabajo 3 soles estamos hablando de una hora 6 soles y 6 por 8 estás ganando 48 soles más o menos diarios así gana un obrero 48 soles más o menos diarios ¿no es cierto? 48 soles son como 50 soles diarios 50 por 30 días digamos al mes estamos hablando de unos 1500 soles así más o menos en un obrero entre 1000 y 1500 soles digamos así está ganado o sea tú les pagas 2 o 3 soles por pantalón ¿qué haces? pero tú este pantalón lo vendes en el mercado 80 o 100 soles ahí está la ganancia del empresario ¿no? ahí está la ganancia del empresario ¿no es cierto? muy bien o sea tú el empresario de Gamaro lo vende 80 o 90 soles el pantalón y tú al trabajador le das 2 o 3 soles por pantalón que produce ¿no? entonces ahí está la gran ganancia que se queda del empresario ¿no? pero obviamente tienes que descontarle también la tela la luz de las máquinas con las que lo cocen ¿no? bueno quitando todo eso todavía el empresario se queda con una ganancia ¿no? y ahí sale lo de la plusvalía ¿no? y ahí sale la plusvalía a ver pensemos en una empresa atrás una empresa este multinacional ¿no? este como Levis ¿no? ¿cierto? Levis está en varios países vende al mundo ¿no? ¿cierto? imagínense los millones de pantalones de Levis que se venden en el mundo ¿no? o sea la gran producción que hay ¿no? y los obreros que trabajan en Levis deben ganar así también por pantalón no creo que Levis le pague mucho por pantalón tampoco a los obreros ¿no? le deben estar pagando como los obreros ahí producen más pantalones seguramente por pantalón le está saliendo un sol medio sol por pantalón que producen más o menos ¿no? a ver miren un pantalón Levis un pantalón Levis más o menos te vende a 200 soles en la tienda el precio de venta de un pantalón Levis es el mejor guin que hay ¿no? es la mejor marca ¿no? es la más cara 200 soles ¿de acuerdo? en costo de material en máquina luz digamos costo de materiales costo de materiales de gaste de máquina ¿no? la máquina de coser que se ha usado ¿no es cierto? la luz que se usa para esas máquinas digamos que solamente sin mano de obra ¿no? digamos que se gasta unos 50 soles y estoy exagerando todavía puede ser hasta menos pero digamos que sí 50 soles y por mano de obra mano de obra vamos a decir que le paga 2 soles y mucho todavía si ustedes averiguan bien Levis a sus obreros por pantalón le debe pagar hasta medio soles porque ellos producen una gran cantidad tienen una producción a escala ¿no? cuando se alcanza una producción a escala cuando tú produces millones de pantalones y el costo por pantalón te sale reducido ¿no? pero vamos a suponer que ya le paga de mano de obra a su obrero 2 soles por pantalón que produce ya 2 soles entonces aquí ustedes tienen una ganancia ¿no? de 148 soles ¿no? 200 menos 50 menos 2 sale 148 soles esta ganancia no se la queda obviamente el obrero esta ganancia se la queda el empresario capitalista ¿no? la ganancia es apropiada por el empresario capitalista o sea esto se apropia ¿no? esta ganancia es apropiada por el empresario capitalista no le da al obrero al obrero solamente le ha dado 2 soles esto se llama plusvalía esto es la plusvalía ¿no? es ese excedente ¿no? producido por el obrero estos 148 soles han sido gracias al obrero también gracias a la mano de oro pero de esos 148 soles que es la plusvalía ¿no es cierto? el empresario se la apropia y no se lo da al obrero el empresario dice no, yo le pagué sus 2 soles ya le pagué sus 2 soles con eso se debe conformar el obrero ¿no? y ahí viene la explotación ¿no? de que hablan los socialistas ¿no? teoría de la explotación el salario no correspondía al tiempo de trabajo que desempeñaba o sea este salario lo que le paga no corresponde realmente a lo que produce el obrero ¿no? que desempeñaba cada persona correspondiendo al patrono no paga lo que realmente le pertenece o sea el patrono no le paga al obrero lo que realmente le pertenece este 148 soles no es solamente gracias a la tela a las máquinas también es gracias a la mano de obra pero se lo apropia el patrono ¿no? el patrono no paga lo que realmente le pertenece al trabajador por las horas laborales eso se llama la pluralidad ¿ya? es esa apropiación ¿no? esas horas de trabajo del trabajador esas horas del trabajo del trabajador ha producido esta riqueza ¿no? pero eso se lo apropia el empresario ¿no? la acumulación del capital y la crisis ¿no? la concentración de riqueza llevaría una vista claro si los empresarios nomás se llevan toda la riqueza los obreros pues se van a sentir explotados ¿no? y va a haber crisis ¿no? y se pueden hasta rebelar salir a protestar ¿no? generan esas crisis lucha de clases claro que hay una lucha de clases ¿no? los obreros sienten que le pagan poco y el empresario se lo lleva todo ¿no? hay una lucha de clases ¿no? la concentración de la riqueza cada vez menor que en los capitalistas cada vez son menos los capitalistas que se llevan toda la riqueza ¿no? y más son la clase obrera que le reparte poco la riqueza ¿no? y el empobrecimiento de la clase trabajadora que estás empobreciendo la clase trabajadora acá ¿no? prepara el escenario en una lucha de clases ¿está bien? bueno su representante para hablar del socialismo hay que hablar de Karl Marx ¿no? o este un alemán ¿no? es un alemán ¿no? filósofo también estudió derecho ¿no? bueno temas económicos también su obra es el capital ¿no? el capital ¿no? el capital tuvo tres tomos ¿no? tres tomos el primer tomo nomás lo publicó Karl Marx los otros dos tomos los publicó su gran amigo Federico Engels ¿no? estuvieron juntos fueron muy buenos amigos ¿no? y Federico Engels este este publicó las otras los otros dos tomos del capital ¿no? el capital pues seguimos luego vinieron los neoclásicos ¿no? los neoclásicos los neoclásicos ¿no? los neoclásicos contestaron estuvieron en contra de lo que planteaba el socialismo claro el socialismo ¿no? el socialismo estaba atacando al liberalismo ¿no? el socialismo estaba atacando al capitalismo entonces vinieron los neoclásicos para defender eso ¿no? para defender fue lo que planteaba Daniel E. David Ricardo en los clásicos ¿no? entonces los neoclásicos van a refutar el socialismo ¿no? mire contexto segunda mitad del siglo XIX segunda revolución industrial ¿no? ya segunda revolución industrial ¿ya no? este y se incrementan las protestas sociales también aquí ¿no? ¿ya? planteamientos ya se hizo un enfoque microeconómico ¿no? y acá apareció este con más este fuerza la microeconomía ¿no? eso de la teoría de la ley de la oferta y demanda ¿no? apareció con más fuerza ¿no? este enfoque microeconómico ¿no? cuando hablamos de microeconomía hablamos de las decisiones del consumidor ¿no? lo que se produce pues en un determinado mercado ¿no? en el mercado de lácteos en el mercado de estilos ya se ve por producto ¿no? ya no se ve todos los productos ¿no? estamos hablando de términos microeconómicos ya este decisiones de manera individual ¿no? vemos ya las decisiones de manera individual ¿no? ¿qué le conviene producir al empresario ¿no? ¿qué decisión toman los consumidores ¿no? mercado para un solo tipo de producto analizamos por producto el mercado del pan o el mercado del cemento nada más por producto ese microeconomía la producción de empresas específicas ¿no? las empresas específicas las empresas que producen leche ¿no? o las empresas solamente que producen ropa ¿no? empresas específicas ¿no? industrias específicas también ¿no? la industria del calzado la industria de los automóviles ahí están todas las empresas que producen automóviles pues ese es microeconomía ya se ve por sectores ya se ve por sectores entonces acá estamos hablando pues de las decisiones de los de los empresarios las decisiones de los consumidores eso es microeconomía ¿no? el empresario busca maximizar sus ganancias ¿no es cierto? eso es lo que quiere el empresario y los consumidores buscan maximizar su satisfacción ¿no? o sea cuando alguien compra algo cuando tú decides comprar algo consumir algo esa decisión que has tomado tú tú subjetivamente ¿qué es lo que más te satisface ¿no? o sea cada persona tiene su manera de pensarnos para algunos un producto será mejor que otro eso depende de cada uno entonces el consumidor busca maximizar su satisfacción cuando ustedes compran algo sienten que están maximizando eso es lo que más le va a satisfacer a ustedes ¿no? porque son las decisiones que cada uno toma ¿no? acá hablamos también pues este de la producción de empresas específicas ¿no? vamos a ver el mercado del pan ¿no? en el mercado del pan ¿cuál es el precio distribuido del pan? ahorita está saliendo el pan se vende a 3, 4 por un sol ¿no? una cierta cantidad que se produce ¿no? estamos viéndolo por producto ¿no? esos son los planteamientos acá ¿está bien? conducta económica racional también hay una conducta económica racional ¿no? el agente económico busca la utilidad y evita la desutilidad la utilidad marginal negativa ¿no? o sea el agente económico como el consumidor o las empresas buscan su utilidad ¿no? los empresarios buscan la máxima utilidad su máxima ganancia y los consumidores buscan su máxima satisfacción el producto que le dé la mayor utilidad posible ¿no? y evita la desutilidad ¿no? esa utilidad marginal negativa ¿no? eso también lo vimos en Gosen ¿no? en necesidades ¿no? por ejemplo si acá tú mides en el eje vertical la utilidad la satisfacción que te da un producto y digamos que el producto que vas a analizar con los chocolates la utilidad la satisfacción tiene un límite ¿no? y acá vamos a hablar pues de la utilidad marginal negativa la utilidad marginal decreciente ¿no? por ejemplo ¿no? un chocolate el primer chocolate que te comes te da una utilidad una satisfacción 6 vamos a ponerle una nota 6 ¿está bien? el segundo chocolate que te comes no necesariamente te da 6 más o sea no va a ser 12 el segundo chocolate el segundo chocolate que te comes ya no es tan apreciado como el primero el primer chocolate si bien rico lo deseabas más ¿no? pero el segundo chocolate lo deseas menos y tal vez el segundo chocolate ya tenga una utilidad solamente de 5 ¿no? entonces 6 más del 5 el segundo chocolate te da pues el segundo chocolate junto con el primero te da una utilidad total de 11 ¿no? el primer chocolate me dio una utilidad de 6 y el segundo chocolate me dio una utilidad de 5 ¿no? 6 más 5 igual a 11 utilidad ¿no? y así ¿no? digamos que el tercer chocolate el tercer chocolate ya me da solamente una utilidad de 3 ¿no? 11 más 3 catorce, ¿no? El primer chocolate de seis, el segundo chocolate me dio una utilidad de cinco, cinco más tres, once, y el tercer chocolate me dio una utilidad de tres, ¿no? Once más tres, catorce. Y así, ¿no? Cada vez que tú comas un chocolate más, la utilidad decrece, ¿no? Tenemos una utilidad marginal negativa, ¿no? Y el cuarto chocolate no necesariamente me va a dar mayor utilidad, ¿no? Tal vez el cuarto chocolate ya está, tal vez es dañino para la salud, ya me he empachado el chocolate, ya mucho chocolate, ¿no? Incluso comer mucho chocolate te puede ser mal a la salud. En vez de tener una utilidad positiva, puede tener una utilidad negativa, ¿no? Y el cuarto chocolate puede ser, este, el cuarto chocolate puede tener una utilidad negativa, ¿no? Una utilidad marginal negativa de menos dos, por ejemplo, ¿no? El cuarto chocolate me da una utilidad de menos dos, ya me está perjudicando la salud, menos dos, ¿no? Catorce menos dos, estamos hablando de un doce por acá. Esa es la utilidad marginal. Conforme, eso también lo vimos en la ley de goces, ¿no? Conforme tú vas satisfaciendo, ¿no? Una necesidad, el deseo va decreciendo, ¿no? Muy bien. También vemos, también vemos énfasis de la competencia pura, ¿no? En el mercado perfectamente competitivo, acá están hablando del mercado perfectamente competitivo, competencia perfecta, donde nadie tiene el poder de incluir en el precio, ¿no? En la, la, en los precios determinan por la ley de oferta y demanda, ¿no? Hay ausencia de influencia en el precio del producto, o sea, ni ningún productor, ningún, ni el gobierno debe incluir en los precios, ¿no? Tiende a ser uniforme, ¿no? Se da una uniformidad, ¿no? Se da una uniformidad, los precios se controlan solitos, ¿no? Se, se determinan solitos por las leyes del mercado, ¿no? Y también hablaban de la teoría subjetiva del valor, ¿no? El valor de la mercancía se está superitada por la satisfacción subjetiva en su constructo, ¿no? La teoría subjetiva del valor, ¿no? Algunos, este, algunos prefieren, pues, algunas marcas, ¿no? Tú prefieres, este, zapatillas adidas, zapatillas convert, no, no pagarías tú doscientos, trescientos soles por una zapatilla tigre, ¿no? Porque el otro te da más satisfacción, te da, no sé, pues, este, mejor, este, vista a los demás, ¿no? Cuando te compras zapatillas adidas, zapatillas convert, tú te sientes mejor, ¿no? En cambio zapatillas tigres te arregüentas, ¿no? No, no, voy a decir que no tengo plata, ¿no? Entonces, la, es la teoría subjetiva del valor, tú subjetivamente piensas que ese, esa zapatilla adidas, que esa zapatilla convert tiene más valor, ¿no? ¿Cierto? Porque miren, la zapatilla convert está hecha de tela, y la zapatilla tigre igualita, es de tela, pero tú le das más valor a otro, subjetivamente, tú le das más valor a las congas, por la marca, la propaganda, por lo que te han metido a la cabeza, ¿no? ¿Cierto? Teoría subjetiva de valor, cuando hablamos de subjetiva, ya es propio de cada uno, ¿no? El valor de la mercancía se está superhistado por la satisfacción subjetiva en su consumo, ¿no? ¿No? Subjetiva, ¿no? Tú sientes que esa zapatilla te da más satisfacción, ¿no? Te va a hacer sentir mejor, las comas, las tigre no tanto, ¿no? Muy bien. Y utilización de la matemática también para los trabajos económicos, claro, ya se utilizó la matemática, ¿no? Esto es gráfico, ¿no es cierto? Cálculo del precio de equilibrio, ¿no? Utilización de las matemáticas en los trabajos económicos, ¿no? Representante, representante, miren, Escuela de Cambridge, Inglaterra, Alfred Marshall, ¿no? Él desarrolló el equilibrio parcial, ¿no? Él desarrolló el equilibrio parcial, este, su principal obra de los principios de economía, ¿qué es el equilibrio parcial? Analizar un solo producto, analizar el equilibrio de un solo producto. En el mercado del pan, analizas el equilibrio de un solo producto, suponiendo que los demás factores son constantes, etcétera y parios. O sea, el pan no solamente depende del pan, ¿no? El pan también depende, pues, del equilibrio en el mercado de harina, depende del equilibrio en el mercado de electricidad, porque los hornos, cuando se hace el pan, se hacen con el, se funcionan con electricidad, ¿no? Del equilibrio del mercado de trabajo de los panaderos, ¿no? Cómo ganan, cómo están los salarios de los panaderos, ¿no? Entonces, el analizar un producto implica también ver otros productos, ¿no? Entonces, el equilibrio parcial, el equilibrio parcial que fabricaba Marshall era analizando un solo producto. Tú analizas solamente el mercado del pan, suponiendo que los demás mercados son constantes. El mercado de harina, el mercado de electricidad, no cambian, permanecen constantes. El equilibrio parcial supone que los otros factores que están relacionados al producto que estás analizando, permanecen constantes, etcétera y pares. Ese es el equilibrio parcial. Analizas el equilibrio de un producto, suponiendo que los demás no cambian. El equilibrio parcial. Luego está la escuela Lausana, ¿no? De Suiza, ¿no? Ahí está Waldras, ¿no? Desarrollo del equilibrio general. Él desarrolló el equilibrio general. Acá sí, en el equilibrio general, el equilibrio de un producto depende de los equilibrios de los demás productos también. O sea, no basta solamente analizar un producto. Si cambia, si cambian los precios en la harina, va a afectar al pan, ¿no? Si cambian los precios en electricidad, también va a afectar al peso del pan, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que pasa. El equilibrio general. Un equilibrio depende de los demás equilibrios de los productos que están asociados a esto, ¿no? La escuela de Viena, Austria, ¿no? Ahí está Carl Menger, ¿no? Desarrolló la teoría subjetiva de valor que estamos hablando por acá, ¿no es cierto? Está también Gossen, ¿no? Gossen, ahí está. Desarrolló la teoría de la utilidad marginal decreciente, ¿no? Lo que estábamos hablando por aquí, ¿no? Y William Stanley avanzó los números índices, ¿no? Información estadística, ¿no? Los números índices son importantes para la economía, ¿no? Por ejemplo, un número índice que ustedes están estudiando en su curso de economía es el índice de precios al consumidor, ¿no? Con el índice de precios al consumidor se determina, pues, la inflación de un país. ¿Cómo se calcula el índice de precios al consumidor? Un número índice es comparación de dos cantidades por un cociente, ¿no? Por una división, ¿no? O sea, en el numerador pones una cantidad y en el numerador pones otra cantidad. Este es un número índice. El índice de precios al consumidor, en el numerador está el valor de la canasta que necesita una familia para subir sus necesidades básicas de un mes, ¿no? En el numerador pones el valor de la canasta actual y dividir entre el valor de la canasta del año base, ¿no? Y así sale el índice de precios al consumidor. ¿De acuerdo? Eso también vayan viendo. Eso lo hemos visto también cuando se ha visto este factor trabajo, por ejemplo, ¿no? El factor trabajo con el salario real. Vimos eso del índice de precios al consumidor, ¿no? Porque el salario real es igual al salario nominal entre el índice de precios al consumidor. Con el índice de precios al consumidor se calcula la inflación, ¿ah? Y ese índice de precios al consumidor va aumentando, significa que los precios de esas canastas también están aumentando, ¿no? Y eso produce inflación. Aumento de precios. Muy bien. Luego vino el keynesianismo, ¿ya? El keynesianismo. Miren, los liberales, los clásicos, neoclásicos decían que el mercado lo arregla a todos, ¿no? Las propias leyes del mercado, la libre oferta y demanda, lo arregla a todos, ¿no? El mercado, el mercado se autorregula solo, pero por dejar que el mercado se autorregule solo, vinieron las crisis, ¿no? Eso de que el mercado lo arregla a todos, ¿no? La libre oferta y demanda, ¿no? Cuando un producto escasea, se comienza a producir más y luego vuelve a bajar su precio. Eso que el líder del mercado dice que el mercado tiene sus propias leyes, el mismo mercado se autobastece sin la intervención del gobierno, falló. Y falló porque vino la gran crisis de 1929, ¿no? El keynes, ¿no? Keynes, la doctrina keynesiana sale después de Keynes, de los planteamientos de Keynes, ¿no? Este surgió por la gran crisis de 1929. Eso de que el mercado, el libre mercado lo arregla a todos, se fue al tacho, como dice, ¿no? Porque vino la crisis de 1929. Los, los, este, liberales, los clásicos, neoclásicos decían que la crisis era momentánea, ¿no? Vas a ver, está bien, está ahí crisis, ahí te faltan productos, los productos están escasos, pero vas a ver que los productores comienzan a producir de nuevo y luego se reabastece todo. Bueno, eso falló. Vino la crisis de 1929, pasaban los años, pasaban los años y la crisis seguía. No había cómo salir de la crisis. Los empresarios no querían producir. Los empresarios no querían producir porque la gente no tenía trabajo, no tenía ingresos, con qué le iban a comprar sus productos, ¿no? Entonces nadie quería poner la plata. Entonces, falló. Eso del libre mercado, eso de que la oferta y la demanda lo resuelve todo, falló. Falló. ¿De acuerdo? Porque en 1929, por dejar que el mercado, por dejar que la economía solita se autorregule, o dejar que el mercado con sus propias leyes se autorregule, eso falló. Y no había forma de salir de la crisis de 1929, ¿no? El crack de 1929, ¿cómo salió? ¿Quién iba a poner la plata para salir de esa crisis? A ver, vamos a ver. Porque los empresarios privados no querían poner, ¿no? Cuando hay crisis, cuando ven que la gente está pobre y no tiene con qué comprar, los empresarios dicen, ¿para qué voy a producir si esos pobres no van a poder pagar? Entonces, ¿cómo se sale de la crisis de 1929? Estados Unidos es considerado una de las primeras potencias mundiales, hasta ahorita, ¿no? El capital financiero hacía presencia en diferentes lugares del mundo, ¿no? Pero se produjo la gran crisis de 1929, ¿no? Acá la economía se calentó, ¿no? Como habíamos dicho ya en temas anteriores, ¿no es cierto? Ya acá, cuando vimos en ciclos económicos, ¿no? Un poquito hemos explicado esto en la clase anterior, ¿no es cierto? Acá la economía se calentó. La burbuja, la olla de presión que la economía reventó, ¿no? Y los precios de las acciones cayeron y hubo esta gran crisis, ¿no? Los estadounidenses se endeudaron y no pudieron pagar esa deuda. Y ahí vienen las crisis, ¿no? Y ahí vinieron las crisis. Entonces, el que me salió no plantea, tiene planteamientos para salir de esta crisis. A ver, ¿cómo se sale de esta crisis? Énfasis en lo macroeconómico, ¿ah? Lo macroeconómico es cuando se ve la economía de todo el país, ¿está bien? Factores globales o colectivos del consumo. ¿Cómo hacemos que las familias consuman? ¿Cómo hacemos que las familias comienzan a consumir más, ¿no? Porque si las familias comienzan a consumir, los empresarios comienzan a producir también, ¿no? Porque ven que las familias consuman. Pero si las familias no tienen plata, hay crisis, hay pobreza, ¿de dónde? ¿No? Entonces, ¿cómo incentivamos el consumo, el ahorro, no? Con ahorro hay inversión, ¿no? El ingreso, ¿cómo hay ingreso, no? Sin ingreso, ¿cómo va a haber consumo, no? La producción y el empleo. Entonces, estamos hablando de énfasis en lo macroeconómico. ¿Cómo impulsamos el consumo? No de algunos, sino de todo el país, ¿no? El ahorro, ¿no? El ahorro también para que haya más inversión en todo el país, ¿no? Los ingresos, ¿cómo generamos trabajo para que tengan ingresos las familias, que tengan ingresos también los empresarios, ¿no? Con su venta, su ganancia, ¿no? ¿Cómo hacemos que la producción y el empleo comiencen a funcionar, que haya producción? Si haces producción, si las fábricas comienzan a producir, vas a generar empleo, ¿no? ¿Cómo reactivamos eso si hay crisis? Si los empresarios no quieren producir. Los empresarios no quieren producir porque dicen, la gente está pobre, ¿qué me va a comprar, no? Entonces, ahí tiene que haber una orientación de la demanda, ¿no? La demanda efectiva son las cantidades de mercancías que llegan a transar o venderse en el mercado. O sea, debe haber demanda, ¿no? Para que haya demanda, las familias deben demandar, deben consumir, ¿no? ¿Cómo reactivamos eso, no? Tenemos que impulsar la demanda efectiva, ¿no? O los gastos agregados, ¿no? Los gastos los que gastan las familias, ¿no? Los gastos agregados, los que gastan las familias, las empresas, ¿no? Aumento del consumo. Tiene que haber aumento del consumo. De alguna manera tiene que haber aumento del consumo. Aunque aumente la inversión. Que los gastos, o los gastos del gobierno también aumenten, ¿no? Ah, si los empresarios privados no quieren poner la plata, si los empresarios privados no quieren poner la plata para salir de esta crisis, el gobierno tiene que poner la plata. Eso plantean los que iniciamos, ¿no? Aumento del gasto público. Para salir de la crisis, el gobierno tiene que poner la plata. Así es. Si tú quieres salir de una crisis, el gobierno tiene que poner la plata, aunque sea que la regale. Aunque sea que la regale, pero que se salga de la crisis. Por ejemplo, el año pasado por la pandemia, todos los países hemos estado en crisis. Y el año pasado por la pandemia, todos los gobiernos le han dado plata a los más pobres. Acá en el Perú, el año pasado y este año, el gobierno está dando bonos a los más pobres. Cuando el gobierno da bonos a los más pobres, los pobres tienen plata. Y cuando los pobres tienen plata, comienzan a consumir. Y cuando la gente, las familias comienzan a consumir, los empresarios dicen, oye, ya tienen plata, ya me pueden comprar, comienzan a producir. Y así va saliendo de la crisis. Y así va saliendo la crisis. ¿Ya? Entonces estamos hablando acá, este, que los gastos del gobierno aumenten, ¿no? Y las exportaciones netas también, porque exportan más de lo que importan, ¿no es cierto? Entonces, este, políticas fiscales y monetarias activas. O sea, políticas fiscales, o sea, políticas fiscales más gasto del gobierno. Aumento de los gastos del gobierno, ¿no? Y monetarias más activas. Monetarias más activas significa que aumenten la cantidad de dinero. Ya, si falta plata, miren, para salir de la crisis del mismo de 129 faltaba plata. Y como la plata es imprimir dinero, los que, el keynesianismo acepta eso, ¿no? El keynesianismo acepta, está bien. Si hay que salir de la crisis, hay que imprimir más dinero. Hay que imprimir más dinero, no importa. Así nos, así haya poca producción, hay que imprimir más dinero. Ustedes saben, si se imprime demasiado dinero con poca producción, se crea inflación. Los keynesianos aceptan la inflación. ¿Ya? Los keynesianos aceptan la inflación. Para salir de la crisis, que haya inflación, no importa. Que haya inflación, es preferible que los precios suban a que los precios bajen. Porque la inflación es más peligrosa. La inflación es cuando los precios bajan, ¿no? Y cuando los precios bajan, este, los productores no quieren producir, ¿no? Entonces, este, es mejor que los precios suban, porque cuando los precios suban, los productores se animan a producir. Y si tú le estás dando plata a los más pobres para que compren, se van a animar a producir también, ¿no? Porque ya hasta los pobres van a poder comprar, ¿no? Entonces, políticas digitales y materias activas, ¿ah? En el primer caso, se debería impulsar un aumento del gasto, ¿no? Aumento del gasto del gobierno. Dando bonos, dando trabajo a la gente, ¿no? ¿Cierto? Y reducir los impuestos. Sí, ¿y para qué vas a cobrar impuestos? Si no hay ingresos, las empresas no producen, ¿para qué vas a cobrar impuestos? Reduce el cobro de impuestos. Cuando tú reduces el cobro de impuestos, las personas tienen más plata, ¿no? Van a poder consumir más, ¿no? Y el segundo caso debería elevar la oferta de dinero. Ahí está. Elevar la oferta de dinero, elevar la cantidad de dinero. El Banco Central imprima más dinero para tener plata, para pagar a los trabajadores. Y si los trabajadores tienen plata, van a comenzar a consumir. Y reactiva toda la economía, ¿no? Para reducir la tasa de interés, ¿no? ¿No es cierto? Política monetaria es fácil. Así, cuando tú aumentas la cantidad de dinero, cuando tú aumentas la cantidad de dinero, los bancos van a tener más plata. Y cuando los bancos tienen más plata, la prestan más fácil, a baja tasa de interés. Como quien dice, ¿no? Para que salga la mercadería, si los bancos tienen mucha plata para prestar, bajan la tasa de interés para que más personas se presten plata, ¿no? ¿Cierto? Y así sale esa plata, ¿no? Entonces, de eso se trata. Entonces, ya con eso se está soltando más dinero, ¿no? Con estas medidas, ¿no? Aumenta la cantidad de dinero. Los bancos tienen más dinero. Bajan las tasas de interés. Los bancos prestan más dinero a la gente, la gente comienza a tener más plata. Y cuando las familias, las empresas, las familias tienen más plata, van a consumir más, ¿no? Y cuando consumen más, salimos de la crisis. Comenzamos a salir de crisis, ¿no? Política monetaria expansiva. Política monetaria expansiva es cuando tú estás imprimiendo más dinero, ¿está bien? Entonces, aumento de la cantidad de inversiones. Propone inflación, como lo estás diciendo. Para salir de la crisis se propone inflación. No importa que los precios suban, ¿no? Y el aumento de los gastos improductivos. No importa que hayan gastos improductivos. No importa. Tú en la mañana contrata a gente que haga zanjas, en la noche contrata a otra gente que las tape. Págales a los dos. A los de la mañana que hacen zanjas le pagas, a los de la noche que los tapan le pagas. Estas personas tienen plata. Y cuando estas personas tienen plata, comienzan a consumir. Y reactivamos la economía de nuevo. Porque cuando comienzan a consumir, los empresarios dicen, ah, ahora sí voy a producir, ¿no? Ya los empresarios comienzan a invertir, a producir, ¿no? Cuando ven eso, ¿no? Gastos improductivos. No importa. Entre ellos los relacionados al mantenimiento de la guerra. Bueno, recuerden que la crisis de 1929, Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿cómo salir de la crisis de Estados Unidos? Bueno, con las guerras, ¿no? Cuando hay guerras, a Estados Unidos le conviene, ¿no? Porque vende armamento, ¿no? Cuando hay guerras, a Estados Unidos le va muy bien porque ellos son los principales productores de armamento. Vende más armamento y aumenta su producción, da más trabajo también a sus conciudadanos, ¿no? Muy bien. Obviamente, el Keynesianismo, su representante, John Maynard Keynes, ¿no? Él, su principal obra, Teoría General del Empleo y el Interés del Dinero, ¿no? Publicado en 1936, ¿ya? Es un inglés. Otro también que le siguió es Paul Samuelson, ¿no? Samuelson también tiene varios libros, varios libros estudian en la, en las facultades de economía de las universidades, ¿no? El libro de Samuel, ¿no? También otro que siguió esto, el Keynesianismo, ¿no? Muy bien. Entonces, miren, el Keynesianismo dice que para salir de la crisis, el gobierno tiene que poner la plata, porque los privados no quieren ponerlo, los empresarios privados, cuando hay crisis, no ponen nada. El gobierno es el que pone la plata. Ustedes lo están viendo, ¿ah? En esta crisis, la pandemia, en el mundo, son los gobiernos los que están comprando las vacunas, son los gobiernos los que están dando bonos, ¿no es cierto? Están dando plata a las familias para que se reactive la economía, ¿no? Esa es política gerenciana, ¿eh? Y viene el monetarismo, el monetarismo contrario a los keynesianos, ¿ya? Gracias al Keynes, al Keynes, gracias a Keynes se salió de la crisis de 1929, pero eso no duró mucho, eso duró hasta 1970, cuando vino la crisis del petróleo, ¿no? Ya aparece con mayor protagonismo en la década de los 70, crisis del petróleo, ¿no? El petróleo comienzo a subir de precios, y había inflación en Estados Unidos, mucha inflación en Estados Unidos, no se salía de esa crisis, entonces vinieron los planteamientos monetaristas, digamos que acá ya las políticas keynesianas ya no daban resultados, ¿no? Mucha inflación, crisis, subieron los precios del petróleo, entonces ¿cómo se sale de esta crisis? Ahí vinieron los monetaristas, que ya están más con los clásicos, neoclásicos, los liberales, ¿no? Los monetaristas, planteamientos, optimización de la conducta, las personas tratan de maximizar su bienestar, ¿no? O sea, de nuevo, a las teorías de la microeconomía, ¿no? O sea, maximizar su bienestar, maximizar su satisfacción, ¿no? No intervención del Estado, que el Estado no intervenga. Keynes decía que el Estado intervenga, ¿no? El Estado que gaste la plata para salir aquí, Keynes, pero los monetaristas no, no intervención del Estado. Los precios y salarios tienden al equilibrio en el largo plazo. En el largo plazo, los precios y los salarios se van a equilibrar. Ahorita estamos en crisis, hay desequilibrio, pero vas a ver que después se arregla todo, ¿no? La inflación es siempre un fenómeno monetario, sí, ellos plantean que, como has imprimido mucho dinero, como en Keynes decían que se imprime mucho dinero, como has imprimido mucho dinero, has creado inflación. Entonces, la inflación siempre es un fenómeno monetario, no imprima mucho dinero, en otras palabras, ¿no? Políticas fiscales y monetarias pasivas, restrictivas. Ahora, las políticas fiscales que el gobierno ya no gaste más plata, que el gobierno reduzca su gasto. Y monetarias pasivas, restrictivas también, ya no imprima mucho dinero. Los monetaristas, al contrario de Keynes, de los keynesianos, no imprima mucho dinero. En el mismo caso, los gastos del Estado deben estar de manera correcta o sin efecto. O sea, que el Estado, el gobierno, ya no gaste mucha plata en la población, que ya no dé bonos a los pobres, por ejemplo, ¿no? Disciplina fiscal, ¿no? Disciplina fiscal es cuando el gobierno ya no debe gastar en exceso, ¿de acuerdo? Y en el segundo caso, emisión de dinero debe ser acorde a la necesidad del mercado, ¿no? Regla monetaria. O sea, tú vas a imprimir dinero de acuerdo a lo que produce. Si produce poco, que haya poco dinero. Si produce mucho, que haya más dinero, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es lo que están planteando. Liberar al mercado, ¿ah? Hacer concesiones, privatizaciones, todo eso. A ver, vamos a explicar cada uno de estos. Entonces, los monetaristas plantean que la oferta monetaria se reduzca. Ya no imprima demasiado dinero. Keynes decía, no importa, para salir a la crisis hay que imprimir dinero. Bueno, los monetaristas no. Disciplina monetaria. No imprima mucho dinero. Reduce el gasto público también. Que el gobierno ya no gaste plata. Oye, pero hay pobreza. La gente se está muriendo de hambre. Van a tener que hacer un sacrificio. Que el gobierno ya no gaste plata, ¿ya? Que el gobierno ya no esté gastando mucho. Que no se exceden gastos, ¿no? En 1929, la gran crisis de Estados Unidos, el gobierno tuvo que poner la plata para salir a esa crisis, ¿no? Los monetaristas no. Que el gobierno ya no haga gasto público. Ya no aumente su gasto público. Así la gente se está muriendo de hambre o tenga trabajo, que ya no gaste. Ya no gaste. El mismo mercado solo va a autorregularlo. Pero en el largo plazo. A ver, ¿quiénes estarán vivos ahí? Diría Keynes, ¿no? De acuerdo. Este, también, liberar el mercado, ¿no? Liberar el mercado. Que los productos de otros países entren a los países con total facilidad. Reduce tus aranceles, elimina los aranceles. Ahí están los tratados de libre comercio, ¿no? Liberar el mercado, ¿no? Y leer el mercado, ¿no? Que acá al Perú, por ejemplo, entran los productos importados con libertad. Pagando reducidos los aranceles o eliminan los aranceles. Esos son los tratados de libre comercio, ¿no? Los tratados de libre comercio que ha hecho el Perú con los países más desarrollados justamente es eso. Cuando ven, vienen los productos de estos países más ricos, más desarrollados, entran al Perú pagando aranceles reducidos o eliminados los aranceles. Y esos productos importados vienen a competir con la producción nacional, ¿no? Viene ropa china bien barata compitiendo con los productores de gamarra, ¿no? Vienen zapatos importados compitiendo con los productores de zapatos acá en Trujillo, en el norte del Perú, ¿no? Entonces, eso también es el este... Estas son las bases del neoliberalismo, ¿ah? Si te preguntan qué es el neoliberalismo, es eso. Este es el neoliberalismo, ¿no? Que el gobierno no gaste mucha plata en su pueblo, disciplina monetaria, no imprimir mucho dinero, eso es neoliberalismo, ¿no? O sea, el gobierno ya no atiende mucho las necesidades del pueblo. El mismo mercado debe autorregularse y resolver eso, ¿no? Estamos hablando acá también de concesiones, privatizaciones, o sea, privatizar empresas. Que el Estado ya no tenga empresas, ¿no? Que el Estado ya no tenga empresas. En el socialismo, la mayoría de empresas son del Estado, pero en el capitalismo, en el capitalismo más radical, las empresas deben ser de los privados, no del Estado. Entonces, el monetarismo plantea privatización de las empresas del Estado. Y eso ocurrió en el Perú, ¿ah? En el Perú, en 1990, para salir de la crisis, nos obligaron a vender nuestras empresas, ¿no? Fujimori vendió, la mayoría de empresas estatales las vendió a precio de huevo roto, como dicen unos, bien baratos, ¿no? Bien baratos los vendió, ¿no? Por ejemplo, este, antes teníamos la compañía peruana de teléfonos, que fue comprada por los españoles, este, Movistar, ¿no? Que es ahora Movistar, antes era Telefónica del Perú, ¿no? O antes teníamos Aeroperú, ¿no? Así como Chile tiene Lanchila hasta ahorita, nosotros teníamos Aeroperú, pero fue comprada por un consorcio mexicano, ¿no? Aeromérico. Teníamos Hierro Perú, Hierro Perú era una empresa estatal, compraba por empresarios chinos. Solgar, ¿no? Ahorita ustedes compran su valor de engaza Solgar. Solgar era una empresa estatal, pero fue comprada por los chilenos en 1992, ¿no? Por litigar Chile, a 7.3 millones de dólares. Cuatro años después, en 1996, fue comprada por Rexol, a 39 millones de dólares. Qué buen negocio, ¿no? Los chilenos lo compraron a 7.3 millones de dólares, y ellos después de cuatro años lo vendieron a 39 millones, ¿no? Miren, gran negocio de los chilenos, ¿no? ¿Por qué nosotros no lo vendimos a este precio, ¿no? Esas son las privatizaciones. Se vendieron bien baratas las empresas. Esto es política neoliberal. La política neoliberal es esto, ¿no? Que el gobierno ya no gaste mucha plata en su pueblo, reducir, que haya disciplina monetaria, no imprimir mucho dinero, este, vende, oye, Perú, vende tus empresas estatales, ¿no? ¿Para qué las tienes? Tú no sabes de empresas, véndelo. Nosotros los privados sabemos cómo hacer negocios, ¿no? Que un país ya no tenga empresas estatales, eso es neoliberalismo, ¿no? Neoliberalismo. ¿Está bien? Su principal representante, Milton Friedman, ¿no? Milton Friedman, ¿no? Estabuliense, ¿ya? Este, premio Nobel también de economía, fue premio Nobel de economía, de los años 70, y Freddy Hegel, ¿no? También otro, otro representante del monetario, ¿está bien? Entonces, esto es, estas son pues entonces el tema de doctrinas económicas. Muy bien, alumnos, será hasta otra oportunidad. Gracias. 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 Gracias.